Yo lo veo a Jaime ahora, más gordito que yo. Eso se llama karma, eso se llama karma. ¿Te acuerdas que me decía cucaracha gorda? Sí, sí, cucaracha gorda. ¿Quién es la cucaracha gorda ahora? A ver, a ver. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Digital Noticias. Humberto Martín Ortiz Pajuelo, mejor conocido como Beto Ortiz, es un periodista controvertido. Beto estuvo como invitado a la plataforma digital Café con la Chévez, de Carla Chévez. El periodista Beto habló fuerte y claro. Los esbirros de Toledo se esmeraron en hacerme polvo en los medios. Yo tenía videos en los que Olivera decía, Beto Ortiz es un delincuente y cuando venga al aeropuerto lo vamos a hacer preso. Él no sabe el regalo de los dioses que me dio con esa declaración porque ese video yo lo llevé a las autoridades americanas y me dieron el asilo. Mauricio nunca ha dicho que es inocente, yo nunca he dicho que es inocente, él es consciente de su responsabilidad, pero de ahí a que exista la necesidad de patearle la cabeza en el suelo al unísono entre todos los periodistas del Perú, hay una gran distancia y yo no me voy a sumar a ese cargo montón de ninguna manera porque la amistad está por encima. Los trabajos pasan, los amigos quedan. Gracias.